Con mucha concurrencia de gente, fue una gran sorpresa para nosotros, una experiencia nueva, realizar una función de teatro a la noche y en plena temporada. Realmente algo nuevo, revitalizante también para el museo, así que vamos a estar repitiendo seguramente esta experiencia. Delicias de la vida conyugal, realmente una comedia donde ilustra la vida cotidiana de una pareja y muchas veces los distintos mundos o distintas visiones que tenemos hombres y mujeres respecto a la vida y a la cosmovisión. Así que bueno, realmente algo interesante de la mano de estos amigos que se han acercado a realizar esta comedia y con mucha concurrencia de personas. Ya media hora antes del show había gente haciendo cola para ingresar. Nosotros estamos en horario de verano en el museo, estamos de 17 a 21 horas y bueno, ese día realmente tuvimos mucha concurrencia entre los visitantes que venían a visitar los salones expositivos y los que venían a la función. Bueno, realmente fue algo que superó nuestras expectativas. Sí, ahora incluso tenemos programado una experiencia, un encuentro de escritores acá junto a los amigos de Radio Noticias. Bueno, y también vamos a hacer el 23, va a haber un evento, una exposición fotográfica de un fotógrafo ferroviario de Mar del Plata. Y va a venir también el querido Esteban Martini en el Museo Ferroviario del Tuyú a dar una conferencia. Así que todo eso para cerrar el mes. Primero el encuentro de escritores, junto acá en la 99.9, en la Radio Noticias. Eso será el domingo 17, por la noche. Y bueno, el sábado 23 y domingo 24 al Museo de Mar de Jó, nuevamente, porque nuestra historia continúa.